Y bueno, acá estamos en un nuevo video, estamos con Nacho y Juli, estamos veniendo acá al campo, hace cantidad que nos veníamos. Vamos a ver, venimos un rato hasta la noche, y vamos a ver que pase, si hay mucho pique, que es medio raro porque ahora creo que está re bajo. Bueno, si hay mucho pique nos quedamos hasta que se termine y se nos termine la carnada, así que bueno, vamos a probar que se nos da el día de hoy acá en el campo. Listo, llegamos, llegamos, vamos a comer a los animales y vamos. Acá lo estamos, así que bueno. Vamos a ver a ver que nos pasa el día de hoy, a ver si podemos sacar muchos pescados y nos comen los mosquitos, hasta ahora nada de mosquitos. ¿Viste Nacho? Ahora no hay nada de mosquitos, ni un mosquito apareció. Así que bueno, de 10, pero falta todavía cruzar todo el pastizal y meternos por todo el monte, así que ahí puede ser que estén todos los mosquitos, escondidos. Así que bueno, vamos a ver a ver que pasa Nacho. Bueno, ya, como noté hace mucho que no veníamos acá del campo, es Julio, y bueno, vamos a ver que sale a ver en el rey. Dale, bueno, vamos. Julio encontró un nido y están acá metidos, no sé, hay cuatro juntos. Bueno, salimos, salimos. Vamos a empezar a patear y a ver qué pasa. Me hecha el chitoche. Miren lo que quedó la laguna. Seguísima está. Con parado lo que era antes que llegaba el agua todo hasta acá. Acá no estoy parado, también llegaba. Y ahora, miren, acá siempre, cuando crecía ya estaba todo por allá. Pero acá siempre, siempre estuvo la laguna. Yo ahora puedo caminar todo por acá. Caminar, 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 caminar. No hay nada de agua. Acá recién empieza el barro, ¿sí? Ahí empieza el agua. Tomando agüita. Tranqui. Está fresco ahí. Ahí, cruzamos, bueno, por abajo en realidad. Un nido que me ha ayudado, ahí si te alcanza. Ahí se ve. Le cruzamos por abajo y estamos gritando y todo. No sé cómo no, no salieron. No, no salieron. No, no salieron. Mira la cantidad que hay. Lleno está. Más miedo cruzar por acá abajo. Qué maricón que son. Bueno, hasta acá nos llegamos por ahí con la laguna. Ahora sí, nos vamos nomás al rey. A la rocha, a ver si sale un par de moncholos. Para hacer un buen frito algún día. Nacho vino ahí para acá y dijo que acá había un par de sábados que andaban por la orilla. A ver si no es mentiroso Nacho. A ver si no es mentiroso Nacho. Ahí están por acá. ¿Ese es? Sí, ahí recién recono. Mira, ¿viste? Mira. ¡Cantidad! Ahí está. Ahí por ahí sale alguna... Está la lira acá, boludo. Capaz, pero vamos acá, sacar las mojarras. Capaz allá son re chicas, si no... Para asegurar el último. Hay cantidad de mojarras grandes acá. Vamos a probar a ver qué tal las mojarras. A ver si pican o no pican. Míralo. Listo, chen. Después de tanto caminar. Ya llegamos ya. Al pozo. Muy bien. Hay que sacar mojarras. Hay que sacar mojarras. Hay que sacar mojarras. Hay que sacar juli. Morí, boludo. Mira. Esa está linda. Doradita. ¿Listo? Para la parrilla. Mirá. Mirá como muere. Un doradito ahí con el... Con el... Con el... Con el boquero. Mirá que está. Enfocarlo bien, fíjate. ¡Qué hermoso! ¿Se nota ahí? Ahí está, mirá. Ahí. Era, lo logré bien. Vení. ¡Ah! Vení. La evolución, mirá. El primer pescado. Voy. Ahí está. Siendo doradita. Me quiso agarrar la boya, boludo. Re grande. Re copo. Mirá. Se fue. Vamos a seguir. Seguimos. Mirá. Mirá un amarillito, boludo. Un amarillito. Eh, boludo. Esperá. Para que me haría... De cosas no se huele. Mirá este amarillo en este, boludo. Mirá, la cabeza. A ver. Mirá rara la cabeza de este amarillo, no? A ver. No. Mirá, Juli. Mirá. ¡Eso! Colometa. No. Colometa. Colombré. Mirá. Apenas caló. Eh, eh, eh. Un doradito. No, no saltó. ¿Una boguita? Puede ser. ¿Una boguita puede ser? Sí. Mirá las cabezas a que pega. Ah, Juli. ¿Le falla o no? Esa. Mirá la evolución. No se me escape, boludo. Si una boguita me tira al agua para agarrarla. Sí. Lo grabo, eh. ¿Qué es? No se te escape, Juli. No se te escape, Juli. Esa. Vamos, la conde. Mirá. Mirá. Ahí está. Dale, Juli. No, 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 no. Dale, güey. Juli, mira, acá sacó una linda mojarra lagunera. Linda para encarnarla ahora después, más tarde. Ahí está teniendo unos toques, los riles, pero chiquitos son. Por lo menos, tenemos una chugura o qué? Bastante grande. Mirá lo que es. Hermoso, manchudo. Mirá lo que está amarillo, boludo. Un carnón. Un carnón. Un carnón. Acá le encarnó la mojarrita que Juli sacó con la red. Sacó mojarrita y cantidad de camarones. Mirá. Qué cantidad de camarones que hay. Acá hay uno mío grandecito. Vente acá traigo algo. Ah. Esperá que traigo algo. Esperá que traigo algo. Ah. Ahí está. Ahí está. Mirá. Está mojarra. Lindo mocholo blanco. A ver. Bueno, vamos a engancharlo. Y bueno. Vamos a ver qué quiere Rafa ya que me está llamando. Acá está muriendo a ver qué quiere. Qué era. Mirá la cantidad de camarones, boludo. Una sacada. ¡Fua! Mirá. Un puñado. Se ve bien. Mirá todo por ahí. Mirá lo que está pescadito, boludo. Un chanchito. Un chanchito. Un chanchito. Un chanchito. Pero mirá esto, boludo. Pero mirá lo que es. Es como un favorito. Viaja el agua a las látigos. Mirá lo que es este chanchito. Mirá. Todos estos bris que ven están con camarones. Mirá. Ahí están las cosas que yo te digo. Un chavalito ahí. ¿Las qué? Las truchitas que yo te digo. No se parece. Un chavalito. ¿Viste? Acá estamos para encarnar el espinel. Estamos por tirar. A ver si tenemos suerte en enganchar algo grande. Vamos a encarnar con tripa y mojar. Zavalito. Esas cosas. Sí. Acá están los anzuelos. Vamos a empezar con este. El primer anzuelo que vendría a ser. Este acá. Este lo vamos a encarnar acá para una mojarrita. Acá terminamos. Y mirá este. De la boca hasta la cola del anzuelo. Un zavalito. Es más grande. Ya terminamos encarnado. Ahora lo único que queda es tirar. Así que ahora voy a grabar cuando tiramos. Los están por tirar. Ahí está. Uno. Dos. De diez. El otro lado, caro. Sería casi al otro lado. Todos los anzuelos en el agua. Sería como... Si se hubiésemos ido hasta allá. Y lo hubiésemos prendido allá. El finero. Sí. Ahí está. Nacho sacó un apretador. Está mojada. Apretador. Míralo. Míralo. Los mosquitos no hay. Muy poquitos. Hubo hasta ahora. Pero es como para poder verlo. Aquí me deja camino. Esa es la taja camino. Ese ojo que se ve, le taja camino. Lo ve re grande en la cámara. Pero en la paja... No. Está viendo que se va a mover. Ahí está. Me estoy encandilando. Ahí voló, ahí se fue, a ver si hay pedacitos de leña, así como esto, estos pedazos, así, ese hay más para acá, acá conseguí algo, y ahí toda la olea queda. Así que, bueno, vamos a llevar este, después vamos a venir a buscar otro, y vamos a hacer un lindo foguito, ahí está buscando, ahí queda otro pedazo, y acá hay otro pedazo, y bueno, mientras vamos con esto, está re seco, estamos de 10, vamos a meter más un foguito. Ahí estamos, algo tenemos, vamos a seguir pescando ahora. Listo, ya estamos ya, tenemos fuego, los mosquitos se largaron con todo. ¿Nacho? No, ahí está. ¿Y la boya? ¿Sacaste hoy ya o no? Sí. ¿No picó nada? No, con el bobero, lo vengo a buscar. Ah, bueno, listo. ¿Y Rafa? ¿Se acuerdan? No, quedó el mojarro. Padre lagunero. Padre lagunero. Quedaron, quedaron, quedaron mojarro, Rafa. ¿Vamos a subir? Vamos a seguir. ¿Qué hubo que quedaba por ahí? Estaba saltando algo, si ven, y estaba chido antes. Mira, tiene, tiene, tiene algo, tiene algo. Que sale, ¿no? Que sale, no, que sale. ¿Está lindo? ¿Está lindo? Ah. ¿Qué es? Una tortuga. No, 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 no. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Me re ilusionó. Bueno, estamos ordenando todo. Ahorita estamos. Y todas las cámaras de pinel, todo. Y bueno, Nacho va a sacar su reel. Chivo va a sacar el mío. Y nos vamos a ir para la laguna. Así ya comemos allá. Y de paso, Juli prueba a sacar un par de taravillas. A ver si es que sale con carnada. Ahí estamos ya volviendo y estamos pateando el agua y miren cómo salen todos los pescaditos. Hay cantidad. Mira, 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 mira. Miren todo lo que es esto. Mira, mira, mira. Ahí está Juli. Venga, segundo. Pero hay cantidad. Ahí está Juli. Ahí, grande. Mira. Este, este es que hay tomado raro. Mira, mira. No, esto es una plaga. Una invasión. Mira qué es. Cantidad, cantidad. Demasiado. Bien, Juli. Mirá, tuvo que salir. Bueno, no es tarucha, pero es tarango. En el primer tiro. Bien, apenas tocó, apenas cayó, dijo, ahí agarró y agarró el nacho, no creyó, boludo. Viste cómo agarró, boludo. ¿Viste? Ahí se fue, ahí se fue. Me dio una, una... ¿De valverla, Juli? Me dio una mojarra, boludo. Uh, hace cuánto que no veo una de estas, boludo. Mirá. Qué hermoso. ¿Viste? 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 Dame otra mojarra, dame otra mojarra. Qué hermoso. La devuelvo. Sí. ¿Viste una? Sí, yo, boludo. Jajaja. ¿Cómo? Ahí se fue, se fue, se fue, se fue. Eh, a ver. Ahí se, ahí otra. Ahí se, ahí otra. Esperá. Este es tanzuelo en la mojarra. Bueno, volviendo ya, Nacho, Juli, Jago se sacó hoy. Nos fue mucho, mucho, pero bueno. Sacamos doradito, bueno, de todo, de todo, de todo, de todo. Y sí, venimos para, para Boludiano. Pero la próxima pesca puede ser que sea en el puerto y ahí sí que va a ser linda pesca. Sí, bueno, Nacho, ¿algo que decís? Ahí consigamos el pombero. Nada, a ver si es algo raro ahora el pombero y se nos cruzó por adelante. Je, nada, que fue alta pesca, pero bueno, al menos venimos para Boludiano y sacamos algo. Un lindo moncho lo sacó Juli, que en la portada seguramente va a aparecer Rafa, pero lo sacó este crack. Sí, porque Juli no se quería sacar fotos. Sí, pero Juli no. Anti-camaretos, dale, Juli. Anti-camaretos. ¿Y? Bueno, ahora se le hagan la entrevista a Juli allí. ¿Juli? ¿Qué tenemos para allí a la pesca hoy? Mirá, que el camino más rápido. ¿Dónde está aquí algo? Nada. Venimos a romper la bola, boludo. Sí, venimos para allá. Sí, por favor. ¿Dónde está acá? Y bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Otra más. No, boludo, invasión, invasión. Mirá, boludo, que hay otra. ¡Já! Ahí hay otra muerta, ¿verdad? Nada, está muerta, boludo, está en viva. Ahí viene el perro. Otra más, no, nos están chocando todas las chicharras, boludo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, ahí se va. Ahí se va. Mirá, boludo, que cantidad que hay. Oye, a mí me da la cara, boludo. Oye, lo tenemos que hacer. No, 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 no. Sí. Ay, rayo.